Las sensaciones son de mucho trabajo por parte nuestra, de darlo a todos los jugadores en el campo desde el primer minuto hasta el último. Sobre todo ya después de que ganamos con 10, pues el equipo ha seguido ahí trabajando, peleando, sabiendo que era muy difícil, que posiblemente el resultado al final ya será adverso, pero que si lo hacíamos bien al final tendríamos nuestras opciones. Luego ya con 10 jugadores puede ser muy difícil jugar aquí en este campo, con las dimensiones que tiene, con otro buen equipo que sabe manejar bien el balón. Entonces, bueno, pues nosotros ya a partir de ahí, pues ya sí que hemos jugado a defender bien líneas juntas y a esperar nuestra oportunidad. La hemos tenido, pero bueno, sí es cierto que el Conquense también ha tenido bastantes y puede haber sido el marcador más grande. Más grande. ¿Cómo ha visto la jugada de expulsión? Pues la ha visto muy rigurosa, porque es ocasión manifiesta de gol y realmente, bueno, pues un forcejeo en un balón aéreo y van dos defensas, además, acompañando a la jugada. Y yo creo que no la veo como caso manifiesta de gol, pero bueno, el árbitro entiende que sí, es el que tiene que decidir en ese momento. Y bueno, ya no queda otra que jugar con 10 y nada más. De todas maneras, en la segunda parte, efectivamente, el Conquense ha podido jugar un poco más, pero ustedes no se han metido debajo de la portería jugando uno de ellos. No, no nos metemos debajo de la portería porque no somos un equipo de meternos debajo de la portería, nos gusta salir más hacia delante. Lo que pasa es que, bueno, hoy si están un poco obligan las circunstancias, te obligan a meter tu movimiento más atrás, pero sí, nos gusta salir hacia delante y lo único, bueno, pues son esas las situaciones que te crean. Eso permitió a mí que muchas veces no haya vuelto a ver el balón en las espaldas, el no estar siempre pegado atrás, pero bueno, el partido ya una vez que se arraiga la expulsión, pues te condiciona un poco en ese aspecto. ¿Cómo va el reino, como dicen ustedes? Bien, nosotros afrontamos cada partido como un premio a la temporada pasada y luchamos, intentamos ser nosotros mismos, intentar jugar, intentar conseguir algo positivo ante cualquier equipo. Y bueno, pues vemos que es muy difícil, es muy difícil puntuar, pero también nos estamos dando cuenta de que nadie es excesivamente superior, tienen buenos jugadores por los equipos, presupuestos muchos mayores que los nuestros, pero que luego en el campo se igualan las fuerzas, son 9 contra 11, y entonces bueno, pues disfrutando de las situaciones, a pesar de que con las derrotas normalmente se disfruta poco.